Hola, somos Sergi. Yo soy Albert. De RetroRacing.es y del Team Dian BCN. Y en esta serie de vídeos en la que explicamos un poco el proyecto para llevar el Dian a las 24 horas de spa, pues un poco por petición popular vamos a explicar qué mecánica lleva, qué mejoras estamos haciéndole al coche de cara a empezar a rodar pronto. Correcto, esperamos tenerlo ya listo para poder empezar a rodar y probar. Y ver los inventos que estamos haciendo nuevamente, porque este coche es todo un invento y cada 2x3 hay que estar mejorando y mejorando los inventos ya anteriores de otros años. Y esta la dejaremos al ver que nos vaya explicando fase a fase en qué punto estamos. Bueno, pues aquí tenemos dos motores que pueden ir instalados en el Dian. Originalmente montaba este motor que es un 602 de 32 caballos, motor original Citroën. En este caso es un motor de un vehículo que hay que restaurar, pero podemos ver las diferencias. Este de aquí es un motor 1.100 de una BMW 1.100R. Diferencias principales, el peso, todo y que el motor BMW se ve mucho más abultado, mucho más grande. La diferencia de peso es brutal, este motor pesa muchísimo menos. Y este motor, que principalmente, todo y que el bloque es de aluminio, todos los componentes son de hierro fundido, se nota una disminución de peso importante. Otras de las características y modificaciones que tenemos que hacer están en los colectores. Estos colectores salen por la parte superior de los cilindros y nos bajaban hasta abajo. En este caso, principales modificaciones que hacemos serán los colectores de escape, que tenemos que hacer en la forma que nos pasen por la parte inferior de la caja de cambios. Para salir por el lateral izquierdo del vehículo, como ya se ve en algunas fotografías, que llevamos escape lateral. En el tema inyección, pasamos de montar carburación. Nosotros montábamos carburadores de 205 GTX 40-40 verticales. En este caso, ya montamos en esta parte posterior, que veremos aquí encima del vehículo, montamos dos cuerpos de mariposa con inyectores. La inyección electrónica nos permite tener una mejor dosificación de gasolina y poder jugar con la electrónica y así dosificar mejor lo que sería la mezcla de esta iconométrica del motor. Otra de las características técnicas importantes con el montaje y la instalación del nuevo motor de BMW es la adaptación del volante de inercia. Contamos con la caja de cambios original Citroën, con la campana adaptada de la caja de dos caballos y necesitamos un volante de inercia que se acople a esa misma caja. Por lo tanto, la organización nos proporciona un volante de inercia mecanizado sin el dentado, el cual tenemos que sacar del volante original mediante un soplete, calentando y volviendo a calentar para introducirlo en el nuevo volante. Este volante de inercia viene preparado ya y mecanizado para poder montar embragues de AX-GTI para así poder montar también embragues cerámicos de competición. Otra de las características, llevamos este acoplamiento para poder centrar bien el eje primario y poder tener un buen centrado del volante de inercia y del conjunto de embrague. Otra de las características principales del motor de Citroën con el de BMW es el tema de la distribución y el conjunto biela cigüeñal. En este caso, aquí tenemos un conjunto biela cigüeñal de un Citroën dos caballos, tenemos una biela que va unida mediante prensa, como sería el caso de las motos, y aquí ya tenemos un conjunto de biela con biela cigüeñal con biela con muñequillas. En este caso, la distribución del conjunto motor entre el cigüeñal y el árbol de levas va mediante una cadena y sus respectivos tensores y en el caso de los dos caballos va mediante engranajes. Esto hace que sea un motor más ruidoso y con más fricción y pérdidas térmicas. En este caso, el motor va a funcionar más suave y por mantenimientos va a ser más fácil de desmontar, montar y sustituir los diferentes elementos. Aquí ya hemos presentado lo que sería el colector y podemos ver por dónde va a ir el nuevo escape. En comparación con el motor de Citroën que nos salía por arriba, aquí tenemos una mejor salida de los gases de escape y evitamos ese freno por turbulencias de los propios gases de escape. Por lo que hace características de estos dos motores de BMW que tenemos aquí, tenemos por un lado el 850 que sería el que por reglamento nos obligan a montar en los coches para correr en la categoría híbrido en las 24 horas de Spa Franco Champs y aquí tenemos un 1100 que la intención es aprovechar los elementos internos. ¿Por qué? Porque en el reglamento nos permite montar lo que es el bloque motor y elementos internos de 1100. Esto nos va a proporcionar un mejor rendimiento mecánico y más fiabilidad porque los elementos son más robustos y más preparados para más cilindrada. En este caso, el motor lo estamos utilizando el bloque para diseñar los nuevos soportes del motor, siempre manteniendo la estructura original del chasis para poder volver atrás y volverlo a sus orígenes si nunca fuera necesario. Aquí lo que vamos a comentar ahora es más que nada el sistema eléctrico que ya lo estamos aquí presentando y haciendo las primeras pruebas de señales para comprobar que nos llegan todas las señales correctamente a la centralita. La centralita que tenemos que montar es la original de PMV, no la podemos modificar, tiene que ir precintada y la instalación nos la proporciona la organización también precintada y no se puede modificar. Por un lado, diferencias así más importantes que tengamos respecto al motor de origen serán los sensores de posición de cigüeñal y árbol de levas para poder marcar un encendido electrónico en el momento preciso y la instalación de bridas, que las bridas son estos elementos de plástico que nos hacen una reducción de lo que sería la admisión para reducir la potencia del motor y ir más igualados con los que corren en categoría proto o clásico. Por otro lado, aquí ya se ve más en primer plano lo que sería la caja de cambios nueva. Esta caja de cambios está totalmente revisada por nosotros. Es una caja de cinco velocidades, proviene de un Citroën GS familiar para tener un poco más de estirada respecto a su relación de engranajes y lo único que hemos tenido que hacer es adaptar lo que sería la campana del cambio adaptando la de otro vehículo, la de un Citroën Visa o un LNA, para poder acoplarse bien a lo que sería el bloque de dos caballos o en este caso lo que sería el adaptador para motor BMW que viene preparado para la caja de cuatro marchas del Citroën dos caballos. Más allá del tema mecánico, lo que hace respecto al habitáculo, hemos sustituido las barras de seis puntos que llevaba montadas antiguamente atornilladas por estas barras que van soldadas atornilladas en sus anclajes y reforzado todo lo que sería la parte tubular del chasis. Estas barras se hicieron a medida gracias a IRS que nos ayudó a hacerlas y lo que hace en temas de seguridad del interior, tenemos pendiente de sustituir el sistema de extinción por un sistema automático. El bucket y arneses ya los hemos sustituido por unos que cumplen normativa FIA con los nuevos arneses de seis puntos que ahora son obligatorios y en el tema electrónico hemos sustituido los relojes y estamos adaptando unas pantallas digitales para poder controlar todo lo que es la información del motor, velocidad, presiones de aceite, temperaturas y así también tener un poco de telemetría de lo que va rodando el coche en el circuito. FIA 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 Gracias. Gracias.